El gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, realizó la imposición de bandas a las señoritas Risaralda 2014-2015 que representarán al departamento en el concurso nacional de belleza y nacional del turismo. Manuela Velasco Arias y María Jimena Trejos Vinasco son las dos hermosas y dignas representantes risaraldenses que recibieron la responsabilidad de dejar en alto el nombre de Risaralda. El certamen nacional de la belleza, que llega a su edición número 62, se realizará el próximo 17 de noviembre en la ciudad de Cartagena de Indias y el reinado nacional del turismo se llevará a cabo del 6 al 13 de octubre en Girardot. Los alcaldes del departamento destacaron el papel del Instituto de Fomento de Risaralda Infider en el apoyo entregado a su desarrollo a lo largo de su historia. Resaltaron de manera especial los créditos conferidos para la ejecución de diversas obras, el apalancamiento de recursos para refinanciar deudas y consolidar proyectos en frentes como la salud, vías, vivienda, acueductos y alcantarillados. Los alcaldes de Santuario, Marsella, Pueblo Rico, La Virginia y La Celia hicieron público el reconocimiento.